...maltrata, humilla y le rebaja la moral, según dicen sus críticos, a las jugadorcitas. Sin embargo, creo yo, a diferencia del resto, que si tuviéramos varias Natalias Málagas en el mundo del deporte y sobre todo del fútbol, otro sería el cuento. Pero mucho se le critica también, los críticos quiero decir, ¿no? Sin embargo, a mí no me causa absolutamente, creo yo, no tengo nada que criticarle, porque si ella realmente es el método que usa y es el método que funciona con sus pupilas y tiene la admiración de ellas, y han logrado así un subcampeonato y se han clasificado para el Mundial de Vole, entonces yo creo que no hay nada que decir. Miren las imágenes de cómo ella arenga sus pupilas en ese peculiar estilo que ya la hizo conocida antes. Si tú no te empiezas a mover, esto no funciona, ¿ah? Está blanca, está blanca. Avisa si no quieres jugar, porque yo quiero ganar hoy día. No te desesperes porque voy a reventar la bola. Primero piensa. ¿Por qué tienes que dudar? ¿A qué que duda pierde? No. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué esperas? ¿Ah? ¿Tú qué esperas? Tú igual. ¿Qué esperas? ¡No hables con nadie! ¡No me caso a mí! ¡Le estoy diciendo que te pares adelante de ella y me haces caso! ¿Ok? ¿Estás intentando con esa idea? Débil de colocarla, vas a fallar. ¡Pola baja, pega para afuera! Y encima para concha te cae. ¡No, puta, pues! ¡Vive el partido, goza! ¡Goza esta mierda! ¡A mí me va a dar algo por ti! Se está muriendo. ¿No? Ya, ya, pues. ¡Reacciona! ¡Ah, reacciona! ¡Di que yo voy y recibo! ¡Di la di! ¡No me jodas esa huevadita! ¡Esta bombita! ¡Váganle duro diagonal echen los dos bloqueos! ¿Tú igual a la hora que vas a pasar la voz? ¡Avisa rápido y regresa rápido! ¡Parece que estás en un tono, huevona! ¡Rápido y regresa! ¿Qué te pasó? ¡Perdiste la cabeza! ¿Ah? ¡Pierdo la cabeza! ¡Eh! ¡Ese público está muerto! ¡Sono grita cuando hacen el mundo! ¡Ustedes no pueden morirse! ¡Ah! ¡Vamos a seguir atriendo, carajo! Ese es su controversial estilo, polémico, por lo mismo que muchas personas que han visto en las transmisiones de los partidos de volei, como en ese Perú-Colombia, ella incluso llega a tocar físicamente a sus pupilas, y por supuesto le ha venido una avalancha de críticas. Pero yo creo que sigue hasta el momento, con estas personas con las que creo que convive, porque se concentran, entrenan y las disciplina, porque hoy día la escuchaba yo en la mañana en un canal de televisión a Natalia Málaga y decía, esto es un entrenamiento, se tienen que levantar temprano, hacer ejercicios, entrenar, es disciplina. Y realmente, si alguien, por ejemplo, una Málaga, o sea, o marcarían, digamos, o cualquiera que maneje la selección, tuviera los pantalones de la Málaga, ¡Ja! En estos momentos seguramente que hubiéramos estado clasificados. Pero no fue la única, con el partido ante Chile, también su grande sentido de la disciplina se notó, y por supuesto la boquita de caramelo que la caracteriza. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cómo que nada? ¿Qué les da vergüenza? ¿Qué les da vergüenza a ustedes? ¿No les da vergüenza? ¿Sí? ¿Con qué cara les puede dar vergüenza hacer lo que están haciendo? Dice por la falta de corazón que tienen ustedes para jugar. ¿Qué carajo? ¿Cuánta gente quisiera jugar en su país con todo este bastante pelotudo que vienen a verlo para que hagan esto? ¿Ah? ¿Para que hagan este papelón? ¡Ey, háganle algo! ¡Hablen! ¡Díganme, esposo! ¡Algo, díganme! ¡Caramba, hombre! ¡No me digan que son niñas! Porque de niñas no tienen ni la ñ. ¿Ah? No se vengan a hacer ahora las... las inocentitas. O sea, que con cada frase las abovedea una, dos y tres veces. Pero si, como digo, en el deporte, como todo en la vida, se vive de resultados. Y los resultados son que han obtenido el subcampeonato sudamericano, juvenil, y van a clasificar. Próximo año se van a República Checa. Se van a disputar el título mundial. Como ella ha dicho ahora, sin ningún triunfalismo, es cierto que todavía falta mucho por trabajar. Pero estoy segura que ella las va a hacer trabajar. En el partido para el Brasil también está lo anecdótico de la jornada que siempre lo hizo, lo hace ella. ¿Cuándo te vas a poner a jugar? ¿Cuándo ya termine esto? ¿Sí? ¿Vas a jugar? Sí. ¿Vas a jugar? Sí, sí, sí. ¿Vas a jugar? ¡Ríjalo! Que te escuchen, ¿vas a jugar? ¡Sí! ¿Sí, qué? Sí, voy a jugar. ¿Cómo vas a jugar? ¿Sí voy a jugar? ¿Qué? ¿Así? ¿Cómo lo vas a hacer? ¡Cantado! ¡Lo voy a hacer! ¡Vamos! ¿Cuántas bolas has pasado? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, maldicona! ¡Vamos gritando y no se da! ¡Aquí que sí, huevón! ¡El patote la dan que hace! ¡Broteste! ¡A la defensa! ¿Dónde le tenemos que meter? ¡A la defensa! ¡Al salto! ¡Nuestro bloqueo es una mierda! ¡Hay que echar a defender! ¡Vamos! Esas mismas ganas le pusieran muchísima gente a lo que hace en la vida, ese mismo ímpetu, esa pasión, ese amor por la camiseta, ese amor por lo que se hace, así, de esa manera tan exigente, de repente sacaría, pues, de esa rutina ociosa en la que se han acostumbrado a vivir muchos de los que siempre se quejan de su mala suerte y siguen viviendo en la gran mediocridad como es nuestro fútbol. ¡Marcarían! ¡Te voy a regalar el video para que lo veas!